Yo no soy bello Y a mi nariz labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Y puedo ser terco Antisocial en ocasiones pero sincero Buen amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y es que le rompo el corazón más de una vez Me impresiona siempre serinde a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medidas Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor que es enfermizo Soy obediente Y esta vez ya ha hecho una bestia radical Ay, 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 ay Oye Pues no es menos Eso no es Música 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 Ella es la bella y yo la bestia radical Música En sus ojitos soy hermoso, perfecto, precioso, me adora Soy su niño bonito, soy su delirio, un poeta Y aunque no me la merezca yo la amo de forma indirecta Ella es abrir una violeta Es un bienero gris, un cactus complejo Y yo como un invierno Música 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 Música